hola amigos como estan? llego este cambio de base ya le saque este porque lo tuve que llevar para comprarle la planta para comprar la base acá la tengo aqui esta la base nueva esto va a ir ahi es numero 44 ahi esta el numero esto para despegarlo hay que calentarlo ya la calenté me faltó la parte de atras asi que la vamos a despegar tiene que estar calentito si no no sale o va a salir por pedazos ya estaba un dia ya ven se transforma en polvo todo esto se dañó por esa costura que le hicieron por ahi le entro humedad osea se tira solo asi que esto es recomendable no coserlo en caso no les pegue bien lo van a tener que coser pero la planta no va a durar mucho se va a ir rompiendo por el tiempo esto lo vamos a hacer pegado una vez hay que limpiar todo todos esos restos que quedan los pueden sacar con la tenaza con el cuchillo la idea es que quede todo limpio sacamos los hilos anteriores todo eso tiene en casa todo eso tiene en casa no puedo hablar muy fuerte porque están durmiendo acá y el momento temprano adelantó mis trabajos esto es para mañana viernes pero hay que hacerlo antes que se ha quedado después les vamos a cuando este todo listo a limpiar el cuero miren como esta le aplicaron pintura le aplicaron pintura un betul liquido y esta se fijó encima eso ya no se puede sacar se ve feo así los otros tienen que revisar todo el cuelito para que no se les rompa se fijan ya se fijaron que pasa acá ahí mira hay una micro rotura esta partida ya pero eso venía de fábrica así el otro donde esta la rotura ahí esta vamos a hacer unos pequeños parches en estos casos en estos casos pueden cortar un poquito más y abrir entre medio ahí le meten un parche puede ser debajo de la pieza blanca en esta casa que es la puntadura o entre medio con lo que hay ahí debajo para que no se les note ahí va el refuerzo más grande el otro lo mismo esta la rajadura ahí cortamos más más para acá más para allá más para allá entre medio veamos veamos los refuerzos van entre medio del forro y del cuero ahí está el forro ahí va el parche en ese punto colocamos el parche sigamos revisando porque si esto se pega y se rompe le van a reclamar este cuero no es muy bueno por eso se rompe se arruga si vamos a proteger ahí ahora vamos a reparar las rajaduras que están rotas esas rajaduras es ocupar un trozo de cuero menos menos del ancho de de la rajadura parece que este sirve para acá vamos a lijar aquí un poco tengo un motor pequeño acá lijamos después hay que descarnar la orilla 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 para que pueda empezar descarnar las orillas un poquito más para que no quede marcado cuando coloquemos el parche es algo así ven ahí tenemos que abrir la rajadura pueden marcar con una línea así la mitad del parche para que sepan lo que ha entrado y se acomoda antes se acomoda antes porque si le echan pegamento les va a costar más meter el parche así se hacen todos los parches cuando están en posiciones que no se pueden trabajar bien se ponen antes ahí ven después aplicamos el pegamento ahí está listo ya entonces aplicamos pegamento cualquier pegamento que tengan ustedes si tienen ppc ppc después que le hayan aplicado pegamento al parche pegan el forro ahí está el forro eh aplican pegamento adentro juntan juntan con pegamento amarillo o agua lex pegamos los bordes le vamos a colocar una base de pu de buliretano esa puede ser pegada esa puede ser pegada con pvc o con pegamento amarillo cualquiera de los dos le sirve pero de preferencia el pvc la siguiente parte amigos antes de pegar limpiar la suela ya la tengo lijada la limpiamos con diluyente si tienen un dremel una máquina con una lija pequeña lijan toda la orilla yo ya la elijé con la máquina todo lo que orilla tiene que quedar bien lijado porque trae una parte brillosa cuesta lijarla tiene que ser una lija gruesa entonces aparte con esta limpieza se va a adherir mejor el pvc ahí va a quedar sellado ahí va a quedar sellado aquí tenemos la suela hay que picar el pegamento por toda la orilla vamos a pegar con pvc hay que parcirlo bien una capita gruesa y esto va a la cámara de aire caliente hay un video corto que tengo en el canal donde sale la cámara de aire caliente para que se la puedan hacer cualquier caja puede ser un tambor puede ser un microondas viejo que ustedes le saquen todo lo de adentro y quede la cajita con la puerta ahí perforan una parte del microondas del microondas y ponen el secador y lo prenden ahí cierran la compuerta y los zapatos adentro se se calienta solamente para eso les va a servir un microondas viejo un microondas en desuso ahora si quieren una lavadora antigua también la parte de la puerta arriba esa ventanita que queda ahí pueden poner el secador cierran, el zapato queda adentro y se empieza a calentar con el aire caliente en la lavadora pueden meter botas botas largas ustedes las pueden pintar y se secan ahí mismo adentro con la suela tienen que hacer lo mismo pueden marcar antes donde llega la suela aquí está la marca de la suela que traía antes ahí tengo que llegar ahí ya pico el pegamento todo el contorno si me llego a pasar un poquito después eso se limpia cuando esté listo esto después le vamos a hacer una limpieza en el paño para sacar los restos de pasta de pintura que tenga de antes todo esto tenemos que llenarlo de pegamento así después lo ponemos en la cámara de aire mientras se seca este zapato aplico pegamento a esto y podemos pegar ese tiempo que vamos a ocupar amigos aquí sacamos los zapatos del tambor del aire caliente vamos a agarrar un cuerpo mas de aire un cuerpo mas de aire caliente anterior vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya ahora vamos a empezar a agregar primero el talón la punta la punta la punta con el destornillo ahora acomoda hay que hacerla llegar donde está pegado antes la punta cuando lo tengamos listo martillamos apretamos la orilla que quede bien seguro todo ahí ahí después que esté pegada martillamos fuerte rápido y fuerte en caso queden las pegaduras tienen que volver a calentar y apretar y apretamos y apretamos con el puerto del martillo presionamos con el destornillador podemos sacar la orilla y presionar por dentro con el destornillador también luego podemos limpiar la orilla en caso se despegue algo o por mas seguridad podemos hacer una costura por por pueden hacer una costura por aquí o si tienen coche finito pueden hacer una costura finita por aquí también no te recomiendo por acá porque dentro humedad y ahí se daña la planta en caso de cualquier cosa es mejor por la orilla yo voy a ver como queda esta si no le hago una costura por aquí finita para que se firme la escatula a la orilla pero hay que esperar a que se enfríe para saber como queda el trabajo falta la limpieza del cuero y que se cristalice esto para ver si quedó firme así lo pueden limpiar bien amigos al final le hice una costura finita con la cuarta hilo del hilo encerado y ocupe este crochet que está enculvado entonces engancha mejor la orilla y como es delgadito no daña tanto la planta así quedó bien reforzado así quedó bien reforzado y no no hay problema de que se se despegue nada pegado si pues miren todo pegó pero con mayor seguridad lo voy a coser bueno ya estoy terminando ya ustedes las costuras ya las conocen todas las que hago vean un poquito más cerca como se engancha la escatula esta es la escatula es pequeñita así por abajo engancho el hilo de nuevo a siempre vista no se nota la costura ahora falta la limpieza y la pintadita que llevamos a la cliente para que lo venga a buscar porque son por hoy día hoy día viernes viernes 3 de noviembre y estoy cerrando y estoy cerrando ahí si voy a poner las plantillas y limpiarlos quiero que me vean amigo el cuero a este le hice la limpieza y ahí esta cosido miren esta cosido por la villa por la escatula una hebra del hilo una hebra del hilo la cuarta hebra del hilo encerado este es el otro así se ve el cuero cuando están con mucha pintura con pasta se ven como viejitos este es el otro les voy a mostrar ahora aquí en este paño vamos a hacer la limpieza vamos a limpiar la mitad para que lo vean y 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 amigos así se ve limpio la mitad miren y ahora todavía no le hago nada así se ve el cambio el cambio todavía falta la pintura ahí tienen la mitad limpia esta está entero falta de ese lado amigos el cambio de base está listo así nos quedó está listo para entregar y